Ahí viene Cizar, no van a tocar a Cizar, hay falta, hay falta sobre Cizar, hay tiro libre, lo toca Tejera Cizar en la salida desesperada para cortar, hay tiro libre que va a tomar el conjunto santo en 26 minutos, Lisandro. Bueno, para mí había Orce, está bien la protesta Rodó, había Orce de Tucuna que sale de la posición adelantada, toca la pelota y habilita al jugador a la derecha. Para mí, previamente, había Orce al jugador catalinense. Le va a pegar entonces a la pelota otra vez Cizar, está el número 10, Valar Ramendi, pone 1, 2, 3, sobre el eférico, le va a pegar a la pelota Cizar, empata, libertad, entonces está en 1 a 1 con Tabaré en palmitas. Vamos a ver entonces qué pasa con esta de Cizar, le puede pegar al arco, le apica Cizar, viene para la Ramendi, pegó en el palo. ¡Gol de Tucuna! ¡Gol del conjunto de Santa Catalina! ¡Daniel, Daniel, Daniel Tucuna! ¡Daniel el travieso! Para poner la apertura a los 27 minutos de este segundo tiempo, en una gran, pero en una gran jugada de John Cizar, que le metió una vaselina para la Ramendi, que con golpe de cabeza de paleta al izquierdo, la pelota vio en el ángulo superior derecho de García, la pelota salió rumbo al punto penal y estaba ahí, donde están los goleadores, ahí, ahí estaba Daniel el travieso Tucuna, para poner la apertura. Santa Catalina a 1, rodó 0 en este segundo tiempo, Lisandro. Y habrá tirado 5, 6 tiros libres, directo al arco, muy mal ejecutado Cizar. Esta hizo algo diferente, la sorpresa en el fútbol es un gran casual de los goles, ¿no? Abre la pelota, es defensa que la ha hecho hacia el medio y pegan el palo y aparece el goleador. Por Tucuna, que estaba ahí donde tienen que estar los 9, y abre la cuenta, Catalina.